¿Cuáles han sido los 10 estados más violentos de los últimos años? Para hacer esto, analizamos los números de homicidios reportados por estado entre 2006 y 2022, según el Inegi. Queríamos ver cuáles fueron los estados con más homicidios desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el de AMLO. Estos son los resultados. 10. Veracruz con 15,974 homicidios. 9. La Ciudad de México con 18,659. 8. Sinaloa con 19,780. 7. Michoacán con 23,405. 6. Jalisco con 24,781. Y ahora los 5 peores. 5. Baja California con 26,847. 4. Guanajuato con 30,512. 3. Guerrero con 31,382. 2. El Estado de México con 44,698. Y 1. El estado con más homicidios totales entre 2006 y 2022 es Chihuahua con 44,859. En total, en estos estados hubo 280,987 homicidios entre 2006 y 2022. Sería suficiente para llenar más de tres estadios azteca.